Pues yo creo que el diseño en general es un poco lo que mencionaba hace un rato y que de alguna manera yo traté de explicar mucho en ese libro que se llama Cuadernos de Viaje hay unos textos corticos que yo creo que resumen de buena manera lo que yo pienso al respecto de lo que es el diseño y la creación yo creo que todas las disciplinas en general tienen mucho de creación y tienen una buena parte de diseño las disciplinas que tienen como base fundamental el diseño pues por supuesto tienen una afinidad aún mayor pero uno diseña en cualquier disciplina, un campesino diseña, uno febre diseña, un artesano diseña, en fin todo el mundo diseña, todo el mundo propone, todo el mundo crea, todo el mundo fabrica cosas que son de alguna manera novedosas e ingeniosas las personas que trabajan en profesiones afines que están más centradas en eso mismo pues igual lo que tienen es eso lo que tienen es una sensibilidad, tienen un gusto por las cosas, tienen unas prioridades, unas cosas que leen unos intereses y en la medida en que sean pilas, en la medida en que desarrollen una habilidad para manejar las herramientas con las que se diseña que son finalmente similares pues en esa medida van a poder diseñar y yo creo que si uno hace o aplica ese método yo creo que cualquier disciplina del diseño está muy cercana la una a la otra uno tiene una serie de problemas que tiene que resolver, tiene una serie de herramientas para resolverlos tiene un criterio y una sensibilidad con la que se aproxima al problema y es como el balance de todo eso lo que produce finalmente un diseño y yo creo que en el diseño industrial, en arquitectura, en muchas disciplinas pues finalmente la historia no es muy distinta